Me dice que tú te casas, como duele mi corazón Me cuenta que tú te casas, como sufre mi corazón El amor que prometiste todo fue una mentira El amor que prometiste todo fue una mentira Como sufre, como sufre mi corazón Al saber que tú te casas, ay santiaguero manacuyana Si estás enamorado Te comprendo y te perdono Si estás enamorado Te comprendo y te perdono Si te vas por el dinero, te odio y te desprecio Si te vas por el dinero, te odio y te desprecio Amigos, no me critiquen Si te vas tomando un trago Amigos, no me critiquen Si te vas tomando un trago Si te vas por un momento para olvidar tus engaños Si te vas por un momento para olvidar tus traiciones Así bailamos con la familia En Santa Cruz de Pueblo Libre Familia, Román y Suárez Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sigue, 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 sigue Hoy vienes arrepentido Y es muy tarde, paisanito Hoy vienes arrepentido Y es muy tarde, paisanito No me importa tu cariño Sigue, sigue, sigue tu camino No me importa tu cariño Sigue, sigue tu camino Bailando, gozando Yo como hoy a la tierra linda de Pauperbanda Pachamarca, Chichihuahua Colcabamba y todo un pan